... Modo Aventuras Un programa hecho para verdaderos aventureros Los mejores lugares de nuestra Colombia Tierra de Fuganza y de hombres que hacen de la vida Una aventura Un momento inolvidable Un ratico donde no hay tiempo de estar tristes Un minuto en este suelo que aún nos falta por descubrir Moto Aventuras Recorriendo culturas Moto Aventuras Bienvenidos a una nueva aventura de Moto Aventuras Hoy desde Macrocentro, patrocinador oficial Vamos a mostrarles el día de hoy dos recorridos Uno hacia Guatapé y el otro hacia Santa Fe de Antioquia Les recuerdo que ustedes también pueden ser partícipes de Moto Aventuras Solamente tienen que llamarnos al 221-7792 O escribirnos a nuestro correo electrónico MotoAventuras Arroba Hotmail.com No olviden que cualquier marca o cilindraje puede salir con nosotros Voy a dejarlos entonces con el resumen de lo que acontecerá el día de hoy Esto es Moto Aventuras Recorriendo culturas Moto Aventuras Hoy en Moto Aventuras Recorridos Medellín-Guatapé y Medellín-Santa Fe de Antioquia Moto Aventuras Iniciamos nuestro recorrido hacia el atractivo municipio de Guatapé Ubicado a 79 kilómetros aproximadamente desde la ciudad de Medellín Disfruten de este recorrido Moto Aventuras Como siempre nos acompañan personas que les gusta salir a pasear en sus motocicletas Antes de partir les damos las instrucciones respectivas para salir en grupo Hoy nos dirigimos hacia el municipio de Guatapé Hacia el oriente antioqueño Los Águileros Nos dirigimos por la autopista Medellín-Bogotá, disfrutando de nuestras máquinas a una velocidad que nos permite observar cada uno de los paisajes que nos ofrece Antioquia. Y qué mejor que hacerlo en compañía de estas excelentes personas que aman y disfrutan el turismo en motocicleta, motoaventurax, recorriendo culturas. Recuerde que usted también puede viajar con nosotros sin importar la marca o el cilindraje de su motocicleta. Lo importante es que quiera salir a disfrutar de estos maravillosos recorridos en compañía de Motoaventurax, recorriendo culturas. Ya nos estamos acercando al municipio de Marinilla, donde disfrutaremos de un delicioso desayuno y compartiremos con nuestros compañeros de viaje. Además, descansaremos un poco. Motoaventurax Motoaventurax Y como siempre hicimos nuestra primera parada en el Palacio de los Fríjoles para desayunar. Y continuando con nuestro recorrido, fuimos hacia el lindo municipio del Peñol, disfrutamos también de la piedra El Peñol y Guatapé. Además, recorrimos el embalse para irnos a disfrutar en la Isla de la Fantasía. Mejor dicho, no se pierdan de este segmento. Motoaventurax Este es el Palacio de los Fríjoles, ubicado en la autopista Medellín-Bogotá a la altura de Marinilla, donde disfrutamos un delicioso desayuno y de la amabilidad de sus empleados. El viento, la brisa, la buena compañía y la libertad de viajar y conocer, ahora es mucho más fácil. Ven con nosotros y permítenos llenar tu vida de buenos momentos. Motoaventurax, un espacio para ti que eres emprendedor y aventurero. Este es uno de los recorridos más codiciados por los antioqueños, ya que se puede observar una gran variedad de paisajes que hacen del viaje algo muy agradable e inolvidable. Otro de los municipios que encontramos a nuestro paso es El Peñol. Nos encontramos a 15 kilómetros de nuestro lugar de destino, Guatapé. Ya comenzamos a ver parte del embalse y su gran atractivo turístico, la Piedra del Peñón, que cada fin de semana es visitada por gran cantidad de turistas que suben los más de 644 escalones para llegar a la cima en donde se divisa una panorámica espectacular del embalse y las montañas que lo rodean. Recuerda que Motoaventurax puede estar en cualquier región de Colombia. Invítanos a tu municipio y allí estaremos con todo nuestro equipo de motoaventureros, dando a conocer su gente, su cultura y sus tradiciones. Motoaventurax, recorriendo culturas. Motoaventurax. Motoaventurax. Bueno y me encuentro acá con Viviana, estamos acá en La Piedra del Peñol. Viviana, ¿cómo la estás pasando? La he pasado delicioso, ha sido muy agradable compartir con todos los compañeros y en Motoaventurax he pasado delicioso, los compañeros son espectaculares. Bueno, espero que nos sigas acompañando. Motoaventurax. Si deseas conocer y disfrutar de algo diferente, permítenos realizar tu sueño de viajar. Motoaventurax busca cada ocho días lugares diferentes para ti y tú eres el protagonista en cada programa. Permítenos hacer parte de tu aventura. Motoaventurax, recorriendo culturas. Luego nos dirigimos hacia Guatapé. Hoy día, este municipio cuenta con grandes potenciales para explotar el turismo religioso, el agroturismo, el ecoturismo, la cultura y la aventura. Cuenta con hoteles, restaurantes, barcos, lanchas y sitios turísticos para disfrutar, contemplar, meditar y lo más importante, descansar. Después nos dirigimos por el embalse hacia una isla, más conocida como la Isla de la Fantasía, donde disfrutamos de una breve caminata y observamos un majestuoso paisaje. Definitivamente, se pasa muy agradable con la familia de Motoaventurax. 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 Qué libertad la que se siente al viajar en una motocicleta para disfrutar mucho más del paisaje. Eso sí, viajando a una velocidad prudente como lo hace Motoaventurax. Y si usted quiere pedir ya una cita en Macrocentro, puede hacerlo a través de www.macrocentro.net. Les quiero recordar el viaje que tenemos para Coveñas en Semana Santa, del 21 al 24 de abril. Llámenos al 221-7792. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Recuerden que esto es Motoaventurax, recorriendo culturas. Motoaventurax. Estás viendo Motoaventurax. A continuación, en la memoria. Macrocentro, el taller más grande de Colombia. Ofrecemos un servicio completo. Reparación de motos. Venta de repuestos. Venta de motocicletas Auteco. Encuéntralos en la calle 38, número 5234, sector La Valladera. O comunícate con nosotros al 262-3481. Gran motopaseo con Motoaventurax y Macrocentro. Del 21 al 24 de abril. Estadía en cómodos apartamentos para 6 personas. Con aire acondicionado y playa privada. Cuatro días, tres noches. Inscríbete al 221-7792. O al 311-452-1974. También en Macrocentro. Al 262-3481, sector La Valladera. Llámanos y separa tu cupo. Coveñas te espera. Y como ya vamos para una época vacacional, tenemos que manejar bien acerca del tema de seguridad en las motocicletas. Por eso estoy en compañía de Alexandro, de Macrocentro. ¿Cómo estás? Muy bien, Lina. Y un saludo para todos los clientes de Motoaventura. Sí, Lina. Le cuento a usted y a todos nuestros usuarios de Macrocentro. Los que tengan vehículos Auteco los pueden traer acá para las revisiones de mantenimientos preventivos. Y mantenimientos generales con el 50% de descuento en la mano de obra. A esto lo llamamos el kit de piloto responsable. Y como recomendación, teniendo en cuenta que viene la temporada vacacional. Para que los que se vayan a ir a viajar, se puedan llevar sus vehículos cumpliendo con todas las normas de seguridad que se requieren para viajar tranquilos por todas las vías de Colombia. ¿Qué se le hace aquí en Macrocentro? Acá en Macrocentro, en un mantenimiento preventivo, le revisan bandas a las motos, le echan los frenos, le cambian el aceite, le revisan el filtro del aire, las luces, la batería, la presión de aire a las llantas. Y le ajustan todas las partes en general. Este mantenimiento preventivo va, como te digo y te repito, con un 50% de descuento en la mano de obra. Adicional a eso, Lina, como recomendación de parte de Macrocentro. A todos nuestros usuarios, si van a salir a viajar en la temporada vacacional, por favor, mucho cuidado con el licor. Viajar de noche y cumpliendo todas las normas de seguridad y todas las normas de tránsito. Muchas gracias, Alexandro. A ustedes, felicidades. Y recuerden todos ustedes tener su motocicleta en muy buen estado para que evitemos cualquier accidente. Si usted quiere potencia, rendimiento y economía para su motocicleta o su vehículo, solamente lo puede lograr con bujías ultrasonicas. Solo llámenos al 260-4482. Recuerden, bujías ultrasonicas. Estás viendo Motoaventurax. A continuación, en la memoria. Motoaventurax. Y si quieres vivir nuevamente estos recorridos, lo pueden hacer a través de YouTube como Motoaventurax.tv y ahí eliges el programa que quieres ver. Luego continuamos hacia el vertedero del embalse y finalizamos con la entrega de los premios. Motoaventurax. Motoaventurax.